Estamos acá por lanzar el taller literario infantil para niños de 3 a 6 años con Mabel Martinelli, que ya tiene su experiencia en este tipo de trabajo. Bueno, ¿este taller será una continuidad de otros? ¿Será el primero? ¿Será una experiencia piloto? Es el primero que lanzamos, pero nuestro objetivo fue, cuando empezamos esta gestión, de cambiar un poco las actividades, ya no solamente en comprar libros, como ofrecer libros para la lectura, sino también ofrecer algunos tipos de talleres. Y bueno, empezamos con los más chiquitos, después seguiremos sumando y veremos cómo responde nuestro pueblo. Mabel, ¿cómo has encarado esto? Bueno, una experiencia que yo estoy trabajando ya en Huinka, en la biblioteca de allá, en lo que va del año. Y bueno, presenté un proyecto, la verdad que ha sido muy positivo y por eso también decidimos ver si podía funcionar acá. La idea es que las bibliotecas ya no sean un lugar donde hay que estar en silencio y quieto, sino que el niño pequeño tenga un espacio propio donde puedan venir a contactarse con el libro, a jugar, a hacer un poco de expresión corporal, a trabajar con la música. Y claro que con objetivos, ¿no? Mi idea es fundamentalmente que el niño que todavía no ha tenido contacto con el celular, con la computadora, se contacte primero con el libro o paralelamente. O sea, que ellos vengan y que sientan que el libro, como vos verás en el rincón, están todos a su alcance, a su altura, está el espacio preparado para que ellos puedan sentarse en el piso, tomar el libro, mirarlo y aprender a disfrutar. Porque el libro, mi idea es que los libros hablan, les hablan a través de las imágenes. Entonces, que ellos puedan sentarse en el piso y puedan mirar un libro y disfrutar de eso. Y básicamente el taller se trata de eso, de trabajar valores, trabajar con la familia. O sea, los niños se sientan protagonistas, no pasivos, sino activos. Que ellos sean socios de la biblioteca, que es lo que hablábamos con Alicia, que ellos desde pequeños se acostumbren a venir. Así yo no venga, porque yo voy a venir una vez por semana, pero que ellos puedan venir y encontrar un lugar donde ellos puedan sentarse a leer un libro, puedan retirarlo como socios, llevárselo a su casa, compartirlos con sus papás y después venir y devolverlo. Porque en realidad no hay nada que reemplace un libro. Podemos leer a través de la computadora, pero esto de tocar el libro, de mirar la imagen y de uno poder imaginar, es una experiencia única, ¿no?